Y bueno, se rindieron tres homenajes póstumos al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, fallecido ayer a los 63 años. Los dos primeros tuvieron lugar en el Congreso del Estado y el Palacio de Justicia. En estos momentos, los restos del político se encuentran en Casa Aguayo, en donde también se le rindió un homenaje al que acudió el presidente López Obrador, quien participó en la primera Guardia de Honor y dedicó unas palabras en su memoria. Son sus palabras. Y luego que hicimos esa marcha, él viene a Puebla y hace también su marcha. Por eso estamos aquí rindiéndole este homenaje, apoyando a Rosario, su compañera de siempre, su consejera, su gran aliada. Y mire, en este momento nos vamos a enlazar hasta Puebla con mi compañero Raúl Flores Martínez, quien está con toda la información al respecto. Raúl, ¿cómo estás? Miguel, Paco, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Y a ti y al auditorio de Imagen Radio Imagen Multicase. Y como puedes observar, nos encontramos ya en Casa Aguayo, donde hace unos minutos ya concluyó este homenaje de cuerpo presente que se le hace al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Pues hay que destacar algo muy importante, que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con la mayor parte de su gabinete y también algunos alcaldes y algunos gobernadores. Dentro de esto, pues habló la señora Rocío Orozco y señala que su esposo, pues simplemente, era un hombre de convicciones y que, pues desgraciadamente Puebla y algunas personas de familias de escasos recursos, pues pierden a uno de los defensores. Hay que destacar también que será en el transcurso de la tarde cuando se defina la hora y en el momento en que se van a llevar el cuerpo de esta parte de la ciudad de Puebla hacia el municipio de Tahuacán, Puebla, donde va a ser enterrado, porque así es parte de las peticiones que le hicieron a la familia, tanto a la esposa como a los hijos. También hay que destacar algo muy importante, Paco, que esta mañana dentro del Congreso local, pues señalan que va a haber estabilidad, que no tengan los ciudadanos ningún temor de que pueda haber algún brote de violencia, porque desgraciadamente el gobernador pierde la vida, pero eso no significa de que se esté aplicando la ley, sobre todo va a haber una transición tranquila con la única finalidad de darle el paso a quienes sean o sean los nuevos aspirantes a ser gobernadores. Paco, lo que tenemos hasta el momento. Te agradezco mucho, gracias, mi querido Raúl.